Buenas noches creativos, queridos poetas y amigos de la escritura creativa. Bienvenidos a una nueva charla. Acá estamos con Joel, querido amigo, hermano. Joel Márquez desde México. Bienvenido también para charlar un poco acerca de qué es la escritura creativa y cómo podríamos sacar poesía prácticamente de cualquier cosa. ¿Se podrá, Joel? ¿Qué opinas? Por supuesto. Se puede sacar poesía desde las cosas más tristes hasta las más alegres, desde lo más insignificante hasta lo más extraordinario. Claro que sí, completamente de acuerdo. Vamos a ver si hoy podemos sacarle poesía a algo inanimado, algo que teóricamente no se tendría que poder, ¿no? Yo me acuerdo cuando aprendí el tema de la décima, el profesor Emanuel Gaboto nos dio esta consigna. Saquen poesía de algo que no la tiene. Y entonces esa semana pensé qué podría ser, ¿qué podría ser? Y descubrí que hay un objeto que todos tenemos en la casa que salva millones de vidas cada año. ¿Sabés cuál es? Es el jabón de tocador. El jabón. Parece que no, pero ¿vos sabías que el jabón de tocador tiene un día en el año que se celebra? Es el 15 de octubre. La Unesco declaró el 15 de octubre como el día mundial del lavado de manos. El salvavidas de grasa. Hay inventos importantes cuyo uso obligatorio nos evita el sanatorio. Son inventos fascinantes. Hay uno de buen talante que huele como una flor. Un producto limpiador, antiséptico a la herida, salva millones de vidas el jabón de tocador. Agua y jabón son salubres y garantizan asepsia. Nos proveen de antisepsia, nos van quitando las mugres. En cada 15 de octubre, costumbre ceremonial, se celebra el día mundial del lavado de las manos, una práctica de sanos que se transformó en rituales. Contagios de enfermedades, el jabón de olor evita, los microbios mata y quita. Tiene muchas cualidades. Más que el agua, suciedades, de infecciones, germen, parásito, los mata con beneplácito. Lavarse antes de comer y después de deponer será un buen proceder tácito. Con jabón que vida salva, la higiene técnica básica. Lavarse medida clásica por las noches y en el alba. Mata el germen a mansalva de diarrea o neumonía. Las manos como lejía bien limpitas. Con jabón, shock de perfume limón. Ya encontré la poesía. Bueno, esto es lo que yo escribí. En mis escasos conocimientos de la décima en el año 2015 y para intentar darle vida, ¿no es cierto?, a este artículo que tantas vidas salva y que tan necesario es. Por eso ahora quisiera que nos pongamos manos a la obra y a pedirle a la gente que nos esté viendo que se sientan libres de comentar y vamos a intentar escribir algo de algún objeto. Mientras menos común va a ser mejor porque el grado de dificultad nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos. Algo con el aroma del tilo, con el perfume del tilo, ¿qué opinás? Bien. Entonces el mismo olor es como que da calma. Así que yo ya voy a empezar comentar con el pie forzado que sería por el aroma del tilo. Sí. ¿Qué opinás? Ese va a ser el verso número 10. Ahora tirame cualquier palabra. La palabra, la palabra, si se me ocurre ahorita, es viaje. 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 Bien. Excelente. Viaje. ¿Y qué pondríamos? Podríamos poner equipaje. Por supuesto. Y, a ver, decime una palabra para el 5 y si es posible que no sea algo. Que rime. O que no rime. Que rime, que rime para el quinto verso, pero que sea algo... Hacelo difícil. Algo inanimado. Queremos sacarle poesía a algo que no tiene... Puede ser abordaje. Abordaje. ¿Qué le parece? Y, bueno, ya que vamos a hablar de algo difícil... Me tiraste a matar, pero bueno. No hay que tener miedo. Hay que tirar... No, no pasará. Bárbaro. Ahora tirame alguna otra palabra para el 2 y 3. Acá ya voy poniendo tranquilo. No sé, pero se me ocurre la palabra nariz. Porque tiene que ver con el aroma de tilo, ¿no? La nariz. ¿Cómo ve? Perfecto. Ya está puesta. Se ve bien ahí. Se ve bien, ¿no? Sí, va quedando guapo. Quedando muy bien. Ahora necesitamos algo que rime con nariz. Feliz. Así es. Y acá tenemos que poner... Con hilo, estilo... En el río Nilo. No sé por qué. Pero, no, otra palabra más... Ya está tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, estilo... Vamos a ver qué sale. Nos vamos a Egipto. Hay que arriesgarnos un poco. Dice Manuel Agapito que la palabra noviembre... Ahí, perfecto. Ahí la vamos a poner. Noviembre... ¿Y qué rimamos con noviembre? Pues lo que sigue, diciembre. Muy fácil esto. Bueno, para que quede bien. Ahora ya nos largamos, ¿eh? Ya nos largamos a... A improvisar. Perfecto. Tírate el primer verso. Cuando me encuentro de viaje. Llevo siempre... Mi nariz... Y sí, porque no la voy a dejar, ¿no? Claro. Y me siento tan feliz... Puede ser... De tenerlo en mi equipaje. O de tenerla en mi equipaje. Sí, de tenerla en mi equipaje. Ahora viene la parte difícil. Un aroma al abordaje me hace sentir más tranquilo. Me hace sentir más tranquilo. Desde el riachuelo... El riachuelo es en un río que hay acá en Buenos Aires. Está todo contaminado y que es famoso por su olor feo, ¿no? Puede ser. Perfuma el aire... Perfuma el aire en noviembre. Perfuma el aire en noviembre. ¿En noviembre? Para pasar a diciembre por el aroma del tilo. Y se contagia diciembre... Por el aroma del nilo. Del tilo, perdón. Ya está la escritura creativa. ¿Para qué sirve la escritura creativa? Bueno, como lo explicamos en el video de ayer, que después voy a poner aquí abajo en la descripción, voy a poner el link al video de ayer. La escritura creativa sirve, ¿viste? Cuando a un poeta se le acaba la inspiración, o sea que ya no tiene más que decir. Muchas veces el poeta, bueno, si tiene que decir, sale fácil. Pero pasa un tiempo y ya dijo todo, ya escribió 300, 500 poemas de todo lo que quería decir, y el tema se le acaba. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que parar de escribir o decir, ah, la musa me abandonó. Hay que, claro, hay que combatir a la falta de inspiración. ¿Y cómo se la combate? Bueno, con esto, con este método, que es el método de escritura creativa. A partir de una simple frase, un octosílabo, en este caso usamos... Un pie forzado, ¿no? Un pie forzado, pero puede ser una simple palabra. O puede ser un conjunto de palabras. Y nuestro alrededor está lleno de cosas. Lleno, repleto de cosas a las cuales le podemos sacar poesía. O de esas cosas podemos hacer lindos poemas. Y el asunto es, todos los días, escribir uno. Porque esto es un ejercicio. Es una gimnasia cerebral, ¿no? Y cuando, bueno, cuando uno quiere entrenarse, si uno pasa un año y no se entrenó, engorda 10 kilos. Es lo que me pasa a mí. Y ojalá dejará de escribir y engordar a unas 10 o 20 metáforas. Y con la escritura no hay que abandonar, porque es un ejercicio. Todos los días hay que escribir, por lo menos, un poema, un verso, una estrofa. O, si es posible, bueno, yo estoy tratando de escribir más, ¿no? Mucho más de una hasta seis. Bueno, y justamente el publicar hace que después vayamos coleccionando todos estos escritos. Y después de un tiempo todo esto se junta y se forma un libro, ¿verdad? Y acá está la editorial de Rubén Sada dispuesta a publicar los libros que vengan de los escritores, ¿no? Así que, bueno. Además, ahora estoy dando cursos de escritura creativa, cursos de creación poética, con estos sistemas simples de enseñanza. Así que cualquier persona que vea este video y le interese, se comunica acá abajo a mi WhatsApp y pide informes. Y yo le voy a dar el método muy sencillo, casi jugando, como lo hicimos recién, para componer hermosos poemas con lo que quiere decir y también con lo que no tiene para decir. O sea, con cualquier objeto que haya alrededor o con cualquier idea que se ocurra, se puede sacarle poesía. De eso se trata la escritura creativa. Sí, es que me acordé que el poeta tiene que escribir incluso hasta cuando no tiene inspiración. Hasta de la falta de inspiración se puede escribir. Esa es la parte más difícil, ¿no? Pero por eso digo que con estos cursillos de escritura creativa que damos, lo que intentamos es generar inspiración en los escritores. Que despierten a ese poeta que está dormido, que seguro lo tienen, ¿eh? Seguro todos los escritores, los poetas tienen una musa, pero hay veces la musa se va alejando o se toma unas vacaciones. Pero no, no la tenemos que dejar descansar. La tenemos que activar todos los días. Acá, por ejemplo, hice una décima que la titulé Compota de Amor y utilicé uno de los recursos de la retórica, que es la metáfora. Qué importante, Górez. Un hombre, poetáfora, no te puedo decir a vos qué es la metáfora, porque vos ya lo conocés. Pero yo también hice esta metáfora y es el azúcar de la luna. El azúcar de... Claro, porque la luna que es blanca, ¿no es cierto? Y cuando la noche es dulce, entonces... No, pues ahí es el azúcar de la luna, ¿no? La relación es el azúcar de la luna. Y digo así, el mundo es una manzana nadando en mar de compota. Voy bebiendo cada gota de vida en cada mañana. La tarde dulzura emana porque tengo la fortuna de una cabellera bruna que destina mil derroches y me regala en las noches el azúcar de la luna. Esta es la metáfora de la dulzura de la noche, ¿no? O sea, así a cada cosa se le puede sacar la poesía que contiene, buscando metáforas, buscando recursos literarios que, en el curso de creación poética que damos, los desarrollamos a todos los recursos literarios, los recursos de la retórica, ¿no? En el curso tratamos los tropos, damos ejemplos de cómo hacer tropos, cómo desarrollar la creatividad con simples ideas, a partir de simples ideas, ¿no? Así que los que quieran inscribirse en alguno de los cursos que yo ofrezco humildemente. Acá tienen mi WhatsApp internacional y lo hacemos por Google Meet, no es necesario que estemos presentes. Una vez por semana damos una pequeña charla y damos las tareas para trabajar. Sí, sobre todo. Los ejercicios. Los ejercicios, que son muy importantes. Después corregimos, hacemos la corrección literaria y cuando la persona completó un rango de 100 a 150 trabajos bien hechos y corregidos, ya también le podemos publicar su libro, que seguramente será un material de colección para todos los escritores. Así que en eso se basa mi propuesta, ¿no? Bueno, acá dejamos, hemos hecho, la verdad, un lindo poema. Hemos hecho un poemita acerca del aroma del tilo. Ahora lo vamos a publicar. Le vamos a crear una imagen. Ya lo vamos a publicar en el blog. Y abajo, por supuesto, irá tu nombre como coautor, ¿no? Porque también... Coautor de esta locura. De seguro que sí. Pero locura feliz. Sí, ahí hay un oxymorón. Normalmente la felicidad no es locura, pero se entiende porque es poesía, ¿no? Ahí se vale de todo. En la poesía se puede hacer cualquier cosa, lo dijimos ayer en el video anterior, ¿no? Y por eso es escritura creativa. La verdad que este camino es maravilloso. Invitamos a todos los que quieran ir sumándose. Esto recién empieza y vamos a tratar de ir desarrollándolo con recursos literarios. Así que, bueno, muchas gracias por tu presencia. Me honra. Me honra. La verdad, este... Sos un hermano. Coincidimos en un montón de cosas y en la poesía que nos une. Que la inspiración siempre te acompaña, hermano. Igualmente. Nos veremos en el próximo video. Muchas gracias a todos los presentes y nos vemos en el próximo video con la escritura creativa. Adiós.